hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a su canal de amazon spiderman en esta ocasión les traigo el capítulo número 221 de esta gran serie y ya sabes si te gusta el canal suscríbete dale like compártelo con tus redes sociales activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y pues les mando saludos a todos mis subs gracias por su apoyo y vamos a ver de qué se trata esta emocionante historia ya sabes que tu amigo york castillo te responde y apoya tus comentarios vamos a ver qué se trata el comité hoy y el amazon spiderman parece que aparece un nuevo villano crisis en la universidad empire state vamos a ver qué se trata y aquí te lo doy es un blues por pinky el solitario a primera hora en la universidad de empire state no debería pasar mi telaraña sólo para desplazarme es abusar de mis privilegios rágridos pero incluso el amistoso vecino spiderman le gusta exhibirse de vez en cuando y como vuelvo a llegar tarde al decano urich me come vivo debería gastarme más de 65 centavos en despertadores especialmente cuando el precio incluye impuestos y medio kilo de judías al menos nadie me ha visto creo después de las siete no hay mucho movimiento en el departamento de profesores adjuntos que probablemente por lo que el decano quería ver a peter parker a esta hora parece que hayan empezado vale urich pero dígame por qué sabe por qué soy el mejor bioquímico del departamento por qué no me asciende doctor kishin se ha estado relacionando con elementos indeseables es razón suficiente un momento después tal vez pero yo creía que un hombre es inocente hasta que se muestra lo contrario uff cielos no es culpa nuestra que haya puesto en peligro su carrera estúpido burocrata su problema es que no comprende mi genio mi trabajo con veneno supera todo lo que he hecho nunca hablando de venenos tú asociarme con alguien como tú puede haberme costado la carrera vete ahora mismo es que no te alegras de ver a tu colega ariete ah pues deberías o haré picadillo con tu cara me oyes doc sí sí genial ahora quiero que me prepares algo potente y lo quiero para mañana y sonríe doc mientras en el despacho del decano peter tus notas han bajado no desastrosamente pero me preocupa te distrae algo externo muchacho nada señor aparte de la salud de la tía may y la falta de dinero las broncas del clarín y no tener novia fija y los malos que quieren hacerme papilla tenemos que hablar no queremos que tu posición de profesor ayudante se ve amenazada de acuerdo intentaré hacer lo mejor señor mi sentido arácnido resuena como una banda de metal cayendo por las escaleras exactamente 11 segundos después espero que sea una falsa alarma después de la charla del decano no necesito más problemas pero el viejo sentido arácnido nunca se equivoca maldición sí ahí están los problemas es la forma de ver el último maloso que esperaba ver ariete la placa de metal de su cabeza le convierte en un hombre de acero en un ciber en un cyber con fuerza y velocidad eh chaval ¿te ha sacado el título de simpáticos? Spiderman no nos hemos visto desde aquella vez en San Francisco oh ¿te acuerdas? ¿qué te trae de Nueva York eh? uff hay una convención de feos en la ciudad pum sigue siendo unas bocasas eh en nuestras peleas anteriores tuviste suerte o ayuda por eso me vencías no sé qué quiero pensar que mi fuerza arácnida o velocidad tuvieron algo que ver pff recuerda mi velocidad arácnida ¿verdad? no no me digas ¿estás haciendo pruebas para el equipo de jaquecas? tal vez no pueda agarrarte listillo Spiderman pero puedo aplastar a estos mocosos oh ha perdido un poco el control que tenía está frenético había olvidado que es malo hasta el tuétano irracional tal vez él haya olvidado mis lanzarredes pff hey chicos si les gusta esta red de seguridad probada por nuestros otros productos de red pff pff uff colchas aspiradoras cohetes lunares ¿a dónde ha ido Ari? y entonces no tengo tiempo de enfrentarme con él antes tengo que acabar con ese chico de Brooklyn me meteré en el laboratorio de Kishit hasta que haya pasado libre pff pff ni raso de él ¿cómo ha podido escapar tan rápido? no tengo fuerzas para buscarle y sospecho que él me encontrará a mí luego en el apartamento de Peter señor Pinkus hola vecino ¿cómo le va con la carrera de cantante? es curioso que lo preguntes tengo lo que llamas un bolo en Brooklyn mañana por la noche y quiero darte esta invitación oh gracias Pinky en otra parte de la ciudad se produce un intercambio mucho más siniestro esto hará lo que quiero Doc si una pequeña cantidad puede volver frenético un hombre en cuestión de minutos y en menos de una hora lo mata perfecto ese Mickey se arrepentirá de haberse cruzado en mi camino él y sus clientes por favor vete antes de que alguien te vea si me iré porque tengo que ir a Brooklyn eh Doc sonríe Brooklyn en el barrio de la recámara de comercio no alardea no debería venir tengo que preparar una clase de química pero el señor Pinkus canta tan mal que no puedo resistirme a ver cómo actúa en público dentro del ruidoso bar Peter se sorprende al ver a Big Big Rick y Debbie Whitman no esperaba verlos en el country la música rural me resulta muy étnica y atinó Pete hola Peter dos de lo mejor que tenga camarero pobre Peter parecía tan perdido tan solo claro socio me gusta mucho pero nunca tiene tiempo para mí como beef escucha ese hombre dice que invita cerveza gratis mi sentir oráneo reacciona a la cerveza me dice que no la beba paso novato y entonces el café de Mickey presenta a Pinky el solitario hola damas y caballeros vaqueros y vaqueras y forajidos y demás una cancioncilla de la playera oh they won't let me ride care and cause I had a bad case of my game ding 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 that they wouldn't sing in these honky tones blues and also meeting my pussy cibi cierra el pico ya no vuelvas a abrirlo tendría que ser el doble de bueno para ser malo he oído cantar mejor a un gato con la cola pillada es una esprimidora no les gusta lo siento me iré pobre señor Pinkus de pronto me siento libre y flojo y yo pero que esa gente se ha vuelto loca o que necesito un sitio para cambiarme una cabina no no puedo ser tan cursi si como superman caray debe de ser el día de los tópicos pero a falta de pan buenas son tortas suerte que todos están demasiado oídos para fijarse en mi y hey chicos el viejo kit spidey que ha venido a restaurar la paz eh socio así no se trata una dama suponiendo que lo sea se me olvidó el lazo de red y ahora me vale con la red suelto más no responden a mis diálogos de western ni a nada se han transformado en animales o que el problema es detenerle sin hacerle daño o más bien que si se están haciendo solos spider-man no se de donde has salido lanzarredes pero tienes que ayudarme van a arrasar mi local y dejarme sin trabajo parece que el camarero y yo somos los únicos que seguimos cuerdos ¿por qué? los únicos no spidey ¿qué ocurre? ¿qué es este ruido? hey ven aquí siento lo de antes he estado fatal no tienes que pagarme eso no importa ahora haz algo hombre canta toca lo que sea para aplacar a este público y ¿pero qué? pique ha empezado a tocar el público se ha parado demasiado demasiado a la música más a las fieras le enfocaré y rezaré entonces la canción es distinta no habla de llanuras y praderas no habla de voces llenas de odio en edificios de viviendas de miradas hostiles de extraños solitarios y de estar solo en un rincón de la calle de la noche más fría del año es la cimera y sentida y preciosa parece que pingil solitario no estaba hecho para el country de momento los contiene y me ha dado tiempo para buscar al único hombre que podría saber lo que ha revolucionado a esta gente y cómo curarlos si alguien puede elaborar un antídoto es Doc Kissing solo espero encontrar antes de que empiecen de nuevo tengo que darme prisa Manhattan queda lejos así es pero y rápido espero que Kissing no se ayude a la ciudad no hay luz en su ventana hola Doc quiero hacerle unas preguntas sobre una droga Spiderman aquí no sé de qué cómo me has encontrado pero no ha sido culpa mía me obligaron a Tisa parece que sufre un ataque de conciencia culpable continúe Doc a qué lo obligaron a proporcionar el veneno un poderoso alusígeno que es fatal a los 90 minutos he preparado un antídoto en el laboratorio de la universidad pero tenía miedo de usarlo y de no usarlo también no sé qué hacer pero ya es demasiado tarde no llegaría a Bluken a tiempo tal vez yo tal vez sí Doc durante tres cuartos de hora Pinkus ha estado cantando y su voz se enronquece eso hace que su canción sea más patética sin embargo no hay nada patético que en el viaje desesperado de Spidey a la universidad a Paya State he empaquetado a Kissing y lo he dejado a la policía he dicho que el antídoto está en su laboratorio si miente todo el mundo morirá en Mickey's incluido Beef y Debbie ¿cómo le irá a Pinky? si deja de cantar esa gente se dispersará y nunca podré salvarle y muy ronca ya y aquí es hora de encontrarse el frasco correcto muy ronco premio este es el objeto probablemente el objeto más valioso que he tenido en las manos jamás tengo 15 minutos para llevarlo si no hice si no 100 hombres y mujeres inocentes morirán pasan 9 de esos minutos y desde que eso empezó he ido a máxima velocidad no aguantaré mucho más estoy desenfrenado pero ahí está Mickey parece tranquilo creo que ha llegado a tiempo y que o no mi sentido aráñido a tope lo que necesito ahora son más problemas y no los necesito ya pero tendré que arregármelas dejaré el frasco de antídoto en la azotea hasta que acabe con este idiota y Spider-Man debí imaginar que es un cretino como tú intentaría arruinar mi venganza así que eres tú quien envenenó al público Ronald Reagan no ha sido chaval además se lo merecen por apoyar a ese pobre imitación de la auténtica música country le dije al propietario donde podría encontrar un verdadero cantante country pero ni siquiera quiso hacerme una prueba en lo tocante rencor este chico rompe la pana he oído hablar de golpes telegráficos pero este es el primero que me mandan por correo de cuarta clase si crees que voy a preguntar si esto te parece mala pata olvídalo aunque le golpeé toda la noche no lo detendré el esqueleto de acero que lleva dentro le hace ser más duro que los duros pero tengo que superarle tengo que hacerlo en cuestión de minutos o la gente morirá puede que haya algo en este desagüe que sirva como arma vamos Ari ¿por qué no has ¿por qué no nos ahorras problemas y te rindes? no voy a pulverizarte Spider-Man no importa lo rápido que seas no podrás evitarme siempre no hace falta morirás de viejo mucho antes de dar tu próximo golpe te has metido en un callejón sin salida nunca si tu amistoso vecino Spider-Man no puede ir hacia atrás ni hacia adelante puede ir hacia arriba quería hacerte una pregunta Ari con tanto metal por dentro ¿no te da miedo oxidarte? sigue hablando hijo así disfrutaré más cuando te despedace podría dejarle de atrás pero probablemente volvería a Mickey's antes de que hubiera administrado el antídoto no tengo que detenerle y rápido me deben de quedar tres minutos ¿qué te parece esto idiota? poca cosa es verde y no es mi color favorito y está tan viejo que no te daría ni 14 pavos por él por fin estoy poniendo nervioso se descuida con suerte le haré picar es lo único que se me ocurre eh Ari tiras tan bien como pegas como una tortuga con artritis miserable uff heridos tus sentimientos pobrecito es hora de subir el nivel de los insultos no me divierte con las vidas de 100 personas en juego pero no me digas que vas a hacer su famosa imitación de los juegos del aro o ya estás cansado diviértete porque cuando te ponga las manos encima que payaso que vas a hacer me arañarás la rodilla escucha el día que un matón como tú me asuste será el día que cambiaré mis lanzarreres por una mecedora y aún así seré mejor que tú me captas Ari lo pillas serás para mí eres como un cero a la izquierda no eres ninguna astilla de lanzamiento alguna vez has pensado en probar para que el equipo de 3 de raya por fin está en posición ahora si adivino rápidamente cómo funciona esto un esqueleto de acero mezclado por un poderoso electro imán es receta para un maloso colgado por fin has decidido sentarte a recibir tu medicina no he decidido darte la tuya no te vayas vale tengo que ir a miquis ahora mientras no puedo cantar no puedo más que no decaiga la fiesta amigos vuestro vecino amistoso spiderman ha llegado con un bebedizo que nos pondrá a tono siganme damas y caballeros porque como dijeron antes bebida gratis aunque aturdido los clientes comprenden trubiamente según quisi una gota en cada vaso va a estar y entonces funciona recupera del juicio se salvan no me quedaré no me gustan los aplausos nos vemos donde estoy era el camarero quien llevaba máscara si quien era el mascarado dentro dentro olvidado queda el héroe tan valiente de su manera como cualquier justiciero de la historia sin saber si ha sido la mejor noche de su vida o la peor intentando no pensarlo fin bueno amigos que tal que les pareció el cómic de hoy pues muy interesante spiderman pudo contener al ariete y lamentablemente nuestro amigo pinky pues canto horrible pero pero pudo contener a esas personas por lo menos cantando los distrajo y spiderman pudo salvarlo bueno si te gusto el cómic dale like compártelo con tus redes sociales gracias por su apoyo las preguntas que quieran ya saben y pues vamos a continuar con el siguiente cómics para seguir con nuestra historia puede ser espectacular el what if marvel zombies ultimate spiderman y ya lo que ustedes decidan pues eso lo pondremos sin más que decir nos veremos en el próximo cómic amigos adiós hasta luego y buenos días buenas tardes o donde quiera que esté este cómic nos veremos pronto adiós adiós adiós